¿Pero qué haces aquí, hijo de puta? ¡Vete! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Lo están sacando! ¡Lo están sacando las fuerzas! ¡No! ¡A la verga! ¡Nunca me había pasado esto, güey! Creo que usted no entiende español. ¡We want the fucking 12! ¡Dile a ese pentejo que se salga de tu cuarto! ¡Cállate! ¡Cállate! Pero ahora solamente hay dos maletines. El 2 y el 25. Me voy por el número 2. Dos, vale. No digas eso, por favor. ¡No mames! ¡Eh, Sani Gameplays! ¡Ey, ese es Sam Ableed! ¡Ah, verga, sí es cierto! ¡Qué pedo! ¡No, no, no, verga! ¡Eh, sí se parece! ¡Oye, a ver, espérate, Ari! ¿Por qué tienes un ojo más chiquito que el otro? A ver. ¡Ey, es Ari y Ari! ¡Oy, follo! ¡No mames! ¡Es que eso es una... es una... Es que no sé por qué tiene... ¡Oy, follo! ¡Pero es una almohada! ¡Es una almohada, sí! ¡Ya a ti misma para abrazarte a ti misma! ¡Ya a la venta! ¡Ya a la venta las almohadas! ¿Cómo que a la venta? ¿Es en serio? ¿Puedo promocionarla? Pues, está bien. ¿Cuánto cuesta? ¡Pero la Ari almohada! ¡200 pesitos! ¡La puedes conseguir en el tianguis! ¡La Pulgar Río! ¡También conocido! ¡Ponla así, ponla así! ¡Hoy, follo! Bueno... Vamos a participar tres personas en el... Que no va a participar tu almohada. ¡Me voy a participar, perro! A ver... Si no, háblala, Ari. ¡Ey! ¡Vamos a participar cuatro personas! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! Ey, porque no tiene lentes. Ese no es Juan. ¡Ay! No es Juan. Es su hermano gemelo. ¡No! ¿Qué hace Juan cuando... No está en directo? ¿Despaunea? El vato siempre anda yendo. Cuando Ari sigue en directo, el vato va cada rato. Está yendo cada rato. No tiene nada que hacer, mira. No tiene nada que hacer. Eh... Ah, ya puedes acabar directo, por favor. Me siento solo. Siempre... Oye, ¿ves? Dijiste que iba a jugar con Ama, no con Lolita Yala. Que... Me gusta comenzar estas dinámicas. Platican un poquito, hablando con ustedes. Ya no quiero platicar. Posiblemente... Eh... ¿Por qué fumas? ¿Por qué fumas? Primero hablemos de eso, tu adicción. Tengo ansiedad. Déjate de mamadas. Es malo para ti, si sabes eso. Mamadas, hermano. Oye, eres como hippie ahora, ¿no? Fuma, traes una camisa de hippie. Ya, ya, no me peino. Puso popilentes. Y tú, Ama, ¿cómo andas últimamente con tu vida? Dark. Soy dark. Agua, murciélago. No, este... ¿Qué? Es que, la verdad, me destruí. Esta semana me destruí. Entonces, por eso... ¿Pero por qué? ¿Qué estás haciendo esta semana? Andar de espera todos los días. Ari, Ari mala, Ari buena. No, 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 no. A ver, hablemos de eso. Ari mala, eres la mala porque me has tratado mal. ¿Ok? Por eso eres Ari mala. No por tus acciones en la vida. Hijo de puta. ¿Cómo te voy a tratar mal yo? Si yo soy Only Vibes Only. Bueno, a ver, hoy vamos a jugar... Bueno, como ustedes quieran, ¿ok? Vamos a hacer dos dinámicas. La primera es por 100 subs, que son técnicamente 50 y 50. Y la segunda, eso es para que aprendan a jugar el juego, ¿ok? Y la segunda es por 1000 subs, ¿ok? Y son 500 y 500. Van a jugar juntas, van a escoger cada quien un maletín a la vez. Ahorita van a ver el juego como es. Es muy simple de entender, la verdad, no es como que les toma el tiempo. Y el tercer juego, si es que lo quieren hacer, es que uno de nosotros tres gane 100 subs, pero los otros dos pagarían, ¿vale? Solamente si quieren ustedes. ¿Gana el que gana? 1000 subs, mi amor. O sea, ama... ¿Mil y yo mil? No, no, diga... Déjate de mamadas que ama en mil y mil. Parece que me deje de mamadas, que no. Que no tiene tanto dinero para eso. ¿Pero a 1000 bits, por? ¿Tú lo hiciste gratis? ¡Siempre tejo! Sí, pero pues dile que a él vino cuando estaba fuera de directo y ni con ganas vino el hijo de su puta madre. Que tú fuiste cuando estaba fuera de directo y que lo hiciste sin ganas, además. ¡Séste pendejo, idiota! ¡Chingas a tu madre! ¡No vas a mi cabrón! ¡Chingas a tu madre! Vale, vale, ok, vale. Pues entonces, comenzamos el juego muy simple, ¿vale? Este va a ser por cierto. Tienes 26 maletines. Lo primero que haces es escoger uno. Ustedes van a decir cuál quieren ahorita. Un momento, ¿bueno? Ah, bueno. Ah, ay, pésima. Sí, déjenle pasar, gracias. Perdón, me hablaron de la comida. Ahora sí. El maletín del 1 al 26. Escogen uno ustedes a decir en cuál es su maletín favorito. Y ese lo van a guardar hasta el final, ¿ok? Vamos a quedarnos con la cual más me parezca, ¿ok? Yo digo, a ver, la que más se parece, Ari, y según yo es a 8. Yo también digo que también es la 21, pero una está más morena, la 21. Yo creo que soy la 21. 21 la guardan, ¿ok? La 21 nos quedamos. Ok, vale. A ver, lo que quieres aquí, lo que ustedes quieren hacer es sacar los números pequeños. Entre más números pequeños saquese mejor porque al final solamente van a quedar los premios grandes, que son los regalos de suscripciones más grandes. El millón, en este juego, son las 100 subs. En el otro van a ser las 1.000 subs. La 7, la 7, se parece a Amba. La 7, vale. Ok, comenzamos con la 7. Según yo... La 7 tiene 25.000. Este lado de la derecha es un número pequeño, no es tan grande, está bien, o sea... 25.000, ok. A la 11. ¿Te imaginas que les tocara el millón de unas? Estaría de la verga. 10, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Soy la mejor. 24, porque es la edad que cumplí. Ya te mentiré, ¿no tienes 42? Ahí está, mira, 25. Muy bien, muy bien, muy bien. El 3. Uno alto. Oh, no, muy alto. Muy bien, eh. Oye, lo hicieron muy bien esta ronda, eh. Bueno, se acabó el juego, ya no ganaron nada. No, ¿cómo crees? No, no es cierto. Ahora, el banco no quiere que te lleves el millón. Entonces, lo que quiere el banco es que te vayas, ¿no? Por eso el nombre del juego, que es trato o no trato. Entonces, el banco te ofrece algo. El banco les ofrece 8 suscripciones, 4 y 4. Cada quien se lleva 4. Que no, 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 ni de pedo, no. Son 20 dólares. Queremos más, sí. Banco, chinga tu madre. El 9. Oh, mira, buen número, eh. Bien, muy bien. Dale, Amablitz. Me gustaría irme con el número 18. 18. ¿Eh, mi edad? Bueno. No, no. No, mames. Esos eran. 60 subs. 60 subs, sí. 4. Segura, acaban de eliminar el 750. Ese puede ser el millón, eh. Sí. ¿Segura quieres el 4? Sí. Y yo voy, voy, voy. La única salada fue Ari. 40, bien, bien, bien. Vale, Ari, dale. Me gustaría irme por el número 15. Eh, la edad de mi novia. ¿Cómo? No, me estoy jodiendo. Por favor, Ari, por favor. King Garbo. ¿Qué estás haciendo? 25 subs perdimos. No, no, no. Yo soy ambiciosa, perdón. No deal, bank. Es muy buena oferta. Me voy con el número 8. No, no, no. Venga, venga, vamos. 17. 17. No. No, no, no. Está bien. Es bueno, es bueno, es bueno. O sea, no está tan culero, ¿sabes? No, estuvo bien, estuvo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 22. La primera vez que me masturbé en público, esa edad. ¿Cómo? Yo fue ayer. No, no. Está bien, está bien, está bien, ¿no? ¿Quién sigue? El primer elegido es el número 10. No, el 10 no. Es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bien, muy bien, muy bien. El 20, el 20. 20. ¡Oh! ¡Bien! No tiene 5. En el 5 está el 5. Es decir, tiene un número bajo. No, no, no ese, pero tiene un número bajo. ¡Oh! ¡Ay, no! Ok, bueno, no, es el millón. No es el millón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, désela ya! Dale, dale, Amabrix. Voy a elegir el número 16. La edad de mi primo. ¡A huevo, a huevo, a huevo! Nada más porque sí. ¡Uy! Tocaron maletines grandes, ¿eh? Posiblemente la oferta... No, la depiladora está llamando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos hablando del banco! ¡No, no queremos ese negocio! A ver, la neta, Ari, es muy buena oferta, ¿eh? ¿Quién que su madre que dijo esa mujer? Yo digo que no. Me gustaría irme por el número 19. ¡Oh, buen número, buen número, buen número, buen número, buen número! ¡Sí, te está llamando, contesta! En inglés, en inglés. ¡Hola, perro! ¿Qué chingados quieres? Te voy a dar las 20 todavía. ¡Todo en el banco no explica el español! No te entienden, Amabíselos. No, gracias. ¡Estás bien! ¡23! ¡Ay, Amabí, ese número es bueno! ¿Segura que el 23? El 2 tiene el 2. El 25 tiene el 5. ¡23! ¡Bien! ¡Bien, mamá hueva, bien! ¡Bien! ¡Eso, mamón! ¡Eso! Y queda el pinche 5 todavía. Voy a sacar el número 12, que es donde se encuentra el número 5. Es mi número favorito, ¿eh? Con ese no te metes. 12, ¿segura? En el 25 está el 5, Ari. Creo que usted no entiende español. ¡We won the fucking 12! Aquí va. ¡Déjanos! ¡No! ¡Bueno! ¡Ay, ¿por qué, güey? ¿Por qué sigue habiendo el 5 ahí? ¿Por qué sigue 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 sigue? ¡Hola, la depiladora! 40 subs a cada una. ¡Acéptelo ya! Me suena un buen deal, Amabá. ¿Qué opinas? Sí, a mí también. Sí, sí, está bien. Me suena un buen deal. Se cierra, se cierra. ¡Oh! Pueden ser las primeras en ganar ese millón. Y en vez de 100 subs partidas en 50 y 50, les doy 100 subs a cada una. Si es que siguen jugando solamente esta ronda. De 100, de 50 y 50. ¿No acepta el trato? Juan dice que no acepta el trato. A ver, a ver, espérate, espérate. ¡Dile a 50, Juan, que se salga de tu cuarto! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Pero qué haces aquí, hijo de puta? ¡Vete! ¡Seguridad! 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 ¡Te van a sacar! ¡Ay! ¡Lo están sacando! ¡Lo están sacando la fuerza! ¡No! ¡Lo sacaron! ¡No! Las 80 subs, 40 y 40, ¿vale? O si se la quieren seguir jugando, porque pues digo, eh, ¿por qué no? Y sacan el millón, pues les doy 100 y 100. Yo digo que le sigamos. ¡Uf! Le seguimos. No deal, bank, again. Sorry. Pero ahora solamente hay dos maletines, el 2 y el 25. El 5 está en el 25, se los aseguro. Me voy por el número 2. Pinche 2, no mames, voy a llorar. El 5 está en el 25. 2, vale. No digas eso, por favor. ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Eso, güey! ¡A la verga! Nunca me había pasado esto, güey. Vale. ¡Ay, no! Les damos 60 subs para que se retiren ya. No acepten. No me vas a eso. ¡Van a ganar! ¡No acepten! ¡Que se calle! A mayoría digo que no aceptemos. Dice que nunca le había pasado esto. Este es nuestro momento. A ver, espera. Dice que él está cagando. Tengo que intimidarlo. Tengo que intimidarlo. ¡Roll! Él es su perra. ¡Ranco, yo soy box! A ver, ahorita es seguro 60 y 60 si lo aceptan ya tal cual, ¿ok? 60 y 60. ¿Qué opinas? Si siguen jugando, escúchame. Si siguen jugando Ari Gameplays, si siguen jugando son por el millón, son 100 y 100, pero por las 500.000 solamente van a ser 20 y 20, ¿vale? No deal, ama. No deal. No deal, no deal. No deal, bank. Le seguimos. Ok, vale. Tenemos los últimos dos maletines. El que escogiste al principio, el 21, y el que sobraba, el 25. Uno tiene 40 subs repartidas y el otro tiene 200 subs repartidas, ¿vale? ¿Confiamos en la pápura, ama? ¿Confiamos en la pápura? ¿Se quedan con el que eligieron? ¿O eligen el 25? Es la pápura, es la pápura. Sí, es la pápura. ¿El 25 tiene el 5? No. No. Ya, 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 ya. Keep your case. Si en el 21 sale el millón, cada quien se lleva 100 subs, ¿ok? Si en el 21 sale el 500.000, cada quien solamente se lleva 20 subs. Va, 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 va. Bien, 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 bien. Keep your case. 21. ¿Qué pedo? No, se la dio. Se crachó. Cállate. Cállate. ¡No! ¡No, no, güey! ¡No! No funcionó. La pápure les falló. ¡No! Esta vez. Quedé como estúpida. ¡No, güey! ¡Pinche pápure pendeja! ¡A la verga! Me quedé como con el perro de las dos tortas. ¡Eh, 20 subs! Bienvenidos. Y esa es la de prueba, ¿eh? Bueno, le echaremos ganas. Se viene el primer maletín. Decidan cuál se quieren quedar hasta el final. A ver, bueno, la 8, la 8. Vale, denle. Tienen 6 cajas para abrir. Me gustaría irme por el número 25. Que es el del millón y se caga. Bueno. Empezamos mal, ¿eh? No te voy a mentir. Empezaste mal. Nos va mal, nos va mal. Bueno, voy a elegir el 2. El 2. Sí, ya. Deshagámonos de esas perras. Del 2 y el 5 de una vez. El 2 y el 5 las odio. Bien, ama. Bien, 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 bien. Nos quedamos bien. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? Yo también odio a la 5 ya que se vaya, por favor. Vale, vale, vale. Pero no eran los maletines. Eran... ¡Oh! ¡Vienen! ¡Eso! ¡Vienen! ¡Vienen a huevo! Ya no hay castigo. Bueno, sí, va. Había que ir a la 21. ¡Oh! La papura me defraudó en la pasada. ¡Ven! Ama Blitz, ¿qué estás haciendo? Yo voy a eliminar a la 11 porque Rubius dijo que le cae a alguien mal que se parece así. Entonces la saco. Ok, ok, ok. Va, 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 va. Yo no entiendo lo que están hablando. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! La 15. ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Ay, yo también tengo miedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿15? Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esos cuantos son... Estos eran 40.000 bits, no mames. Me eliminaré el 7 porque es el número favorito de Vegetta y yo creo que a él nos daría gusto de que esté participando. También es el número de Dios, ¿eh? Te estás metiendo con Dios. Ya lo aceptó. ¡No! ¡No, wey! Te dije, te dije que era el de Dios. Te dije que era el de Dios. No me la puedo creer. No voy a llorar. Mira, todavía quedan 600. Todavía quedan 600 subs, tranquilas. No juegues con Dios, te lo dije. Pero no... No, ahí vas. ¡Ah, chingado! En esto nos vamos a ganar castigo. No, hombre, wey. Dale, 4 maletines. Seguimos jugando, señoritas. Este es el 18, el 18. Mi edad. Hace 7 años. ¡No! ¡Qué puta madre! Está yendo de la verga en esto. Oye, ojalá se crashee, neta. Para empezar desde el principio otra vez. Bueno, ya tiene 600 subs, 300 y 300, tranquilas. Vale. El 22. El 22. Me siento bien culpable, hermana. Le arruinaste la vida a tu hermana. ¡No! Por dos. No, voy a llorar. Por dos. Por dos. No, mames. Wow, que bien el flop. Me siento bien culpable, hermana. Me toca a mí. Todo el momento en el que nos fue bien en el pasado. Sí, qué hueá. Porque nos tuvo que ir bien en el pasado. Estoy llorando. Es el pinche juego. No nos quiere dejar ganar dos veces. Es el pinche Vez metiendo manos. A ver. Quedan 400 subs. Tranquilas. Está bien. Viejo, viejo. Ven, Cha, no mames. Estoy muy triste, neta. No mames, güey. No mames. Ay, güey. No me la puedo creer. Está pasando bien chido el perro. Mi amor, nos metieron la berenjena. ¿Qué están haciendo? Pues es que tú no estabas ayudando. Es Gorsi. ¡No! Sí. ¡No! ¡Verd, la cagaste, arruinaste mi matrimonio y con tu juego chido! Verga. Ok, ¿alguien está viniendo? Hola, soy Ariel y fallo. Me gustaría elegir el número 24, por favor. ¿Alguien está viniendo? Verga, verga, verga. Ya para que se vaya, güey. ¿Estás segura que es un número 24? ¡No! ¡Pinche, arruinfo, yo te odio, perra! ¡Pinche pendeja, pendeja, la ching! ¡Madre a la! Ya, entreguen puntos que no, chat. Verga. No la puedo creer, pinche arruinfo, yo. Neta. Dice que ya ni estaba invitada al juego. Pero yo pensé que ella me susurró. Ah, mamá, me susurró, me dijo, yo te voy a hacer ganar. Y pues, ¿cómo le voy a decir que no? Es que, ¿por qué hablas con una almohada? 26. Ari. Sí, segura, segurísima. ¡Ari! No, güey, pinche Ari, güey. Pinche Ari, no mames. Tú sácale todo el dinero que puedas hacer, pendeja. El seis, güey. Ay, mamá. ¡No! No es verdad esto. ¡La verga! Tenemos el pinche cico. ¡No! Pues, 2000 bits, 2000 bits, ¿qué les parece 2000 bits? No, 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 no deal, porque todavía podemos sacar 5000 y son 20.000 bits. Sí, es muy bajo. No deal, no deal, brother. Sorry. El 19. Uy, uy, uy. Mi edad. Oye, es que te has dicho que tiene... Bien, 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 bien. Pero estoy creando el pinche 50, que da cajito. Pinche banco, ya dejo de andar mamando. 1.700. 2.500 bits cada una. No deal, no, brother, no, 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 para nada. No, no. Voy por el 3. O el 10, que es el número de Messi. Espera, me está hablando Ario y soy yo. No, no, no. Ya no vas por esa perra, Anés. ¿Qué le dices? 3. 3. Un chari hoy pollo nos está destruyendo. Ay, no, mamis. No, güey. ¿Qué te dije? Amar. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, güey? Pinche morra me puso cara triste, eso me hace enojar más. Tú eliges, Amar, tú eliges. Verga, esta literalmente ha sido la peor, ¿eh? Literalmente. No, yo digo que nos quedemos con el que trae mirada. Oh, la verga, Amar. Ay, güey, no. Yo miré con lo que elige Ama, eh, la verdad. Recuerden que si les toca el mil, son dos mil bits cada una y si les toca el cincuenta es un castigo, ¿vale? Ok, está bien. ¿El ocho? ¿Quieren el ocho? ¿Seguras? Sí, 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 ocho, ocho. Mami, no, mami, no, mami, no, mami. Me voy a llorar. ¡Somos ricas! ¡Juego! ¡Dos mil bits! Ok, vale. Ahora les tengo una propuesta porque este juego lo jugamos con Rubius muy diferente. Este lo jugamos así improvisado con Rubius y básicamente consiste en jugar los tres. Pero aquí sería tener una apuesta entre los tres. No sé si quieren hacer una apuesta de cien subs, cincuenta, algo que digan ustedes, ok, pues esto estoy dispuesto a pagar. La idea es que al que le salga, o sea, cada quien tendrá un turno y al que le salga el millón, o sea, aquí sí queremos que nos salga el millón. Esa es la idea. Va, va, va. ¿Cuánto quieres pagar a más? Ah, bueno, entonces cien. ¿Cien? Ok, vale. Entonces, aquí la regla es esa. Vamos a tomarnos turnos cada quien en elegir un maletín. Y al que le toque el millón es el que gana, es el que se lleva las cien subs, ¿vale? Va, va, va muy bien, muy bien. Está bastante simple, sí. Ok, la primera persona que va a elegir va a elegir el maletín de guardar. Entonces, 11. Ok, y este no lo vas a poder ver, ¿eh? No sabes que te tocó ahí. Ahora va a seguir a más. Ama Blitz, si te toca el millón, gana cien subs. Cincuenta y cincuenta de cada quien. Ya agarraré el diez de una vez porque me gusta. Ok. Hola, verga. No. Ok, ok, ok. Ahora sigo yo, ahora sigo yo. Voy a agarrar el doce, mi número favorito. Todos sus números favoritos. Ok. ¡Que no! Que el doce sí es mi número favorito. Es el único que digo. Cinco, cinco, cinco. Cinco. ¡Uf! Ahora sí tengo suerte, ¿verdad? Blitz sigue sacando los pin... No, eso no es de suerte, güey. Sigue sacando la papura que nos arruinó, Baze y uno. Vale, vale, vale. Ella no nos arruinó, nos arruinó la ocho. ¡Uf! Ok, vale, vale. Yo voy a escoger el número de Dios. Gana. ¡Uh! Se cagaron. Si gana de eso lo voy a mandar golpear hoy a la noche. Yo voy por mi... La real, no es broma. Yo voy por mi número ángel, uno. ¿Uno? Sí. Ok, porque ese es tu número antes. O nada más, mamadora. ¡Oh, no! El número tenía el dos. Es el número ángel. Dieciocho, mi edad. Pero ¿por qué hiciste? La loca. ¡Uy, güey! Ya basta. Ok. Sigo yo. Voy a escoger el 15. ¿Te gusta el 15? Va, va, va. Hijo de puta. Seis. ¡Uy, no mames! El 25. ¡Uy, ya! Ya, en este me salen, en este me salen, en este me salen, tranquilos. El 9. ¡Uy! ¡A la fincha, a la fincha! Ya ni quedan los pinches castigos en esta ropa. No deal, brother, no deal. We don't want that. Dale, Ari, en place. Sigue esto. Diecisiete. Ese número me da buena vibra, brother. ¡Uy! Voy a irme con el 22. Alguien en el chat me está diciendo el 22. Voy a hacerle caso. Pero dale, Ama, creo que vas tú, ¿no? Le quita el 22. Le quita el 22. Le quita el 22. No, no tiene ni madre. Voy a elegir el 26. ¿Te imaginas que si lo... De que tenga el 22 voy a llorar. ¡Oh, no me asusté! Voy a ir por el 22, voy a ir por el 22, voy a ir por el 22. ¡Puta! Ocho, pa' puré, pa' puré. Ocho. Ocho. No, no, no. El millón gana 100 subs. Dos, dos, dos. Dale. ¡Y! Voy a elegir el 3. ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Ya! Mira, es el día de mi cumpleaños. Easy. Easy. ¡Uy! ¡Me cae! ¡Mi calzón está a miedo! ¡Me salió la gotita! ¡Me salió la gotita! ¡No! ¡Qué puesta! ¡Pusy Kai! ¡Pusy Kri! ¡Pusy Kri! ¡Pusy Patro! ¡Oh! ¡Va, Samablix! El 20. ¡Ay, ya no le quiero dar! ¡Dale, dale! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Y! ¡Sigo yo! ¡Aquí viene! ¡Este es mío! ¡Este es mío, chabones! Sí, sí, tiene razón. ¡16! ¡Classic Death! ¡Viene! ¡No quiero que ganes death! ¡No, tampoco! ¡Me caí mal! ¡Puta madre! ¡19, por favor! ¿Segura que no quieres el 13? No, el 19, el 19. Tú te vas a comer el 13. ¿Segura? ¡Adele! ¡19, 19, 19! ¡Segura! ¡Sí, estoy segura! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡19! ¡No! ¡Lo sentí muy cerca! ¡Dale, Amablix! Oye, yo el 13, el 13. ¿Segura no quieres el 24 o el 14? Hay mucho 4. El 13, ya. ¡Ay, hay mucho 4! ¡Qué miedo! No quiero que ganen ustedes. ¿Ama? Eso me hace una mala persona, pero en verdad no quiero que ganen ustedes. ¿Ama? ¿13? 13, 13. ¡Ama va a abrir el 13! ¡Verga, güey! ¡Verga, güey! ¡Aquí me sale, ya! ¡No, mami! ¡24! ¡Verga! Este es el bueno. ¡24! ¡No, mami! ¡Mi madre de ti gana, eh! ¡No, pinche culero, güey! ¡No, no, pinche culero! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pedo, pinche de culero, güey! ¡Ay! Pues... ¡A regresarme las Ups, hijas! ¡No, güey! ¡Ganó más que nosotras juntas en lo pasado! ¡Esto es una maña de él! ¡Qué pedo! ¡Ay, es falso! ¡Es falso! ¡Son 50! ¡Son 50! ¡Casi te regalo 100! ¡Regálale las 100 tú, Ari! ¡Nel, perra! ¡No me la puedo creer! ¡Te lo juro! ¡Están jugando contigo! ¡Ay, ay, ay! ¡No te la puedo creer, te lo juro! ¡No, no mames! ¡No puedo creerlo yo tampoco! ¡Muy buena!